Bonaero está conociendo su canal nuevo, Energía Vision. Pueblo de Bonaero por experiencia Ford de Dizembre y promueve a enseñar la acuabaya de aire como prueba. Actualmente, nos está en el proceso de prueba. Fascina brinda el pueblo bonaeriano con mejor calidad de televisión y producción. Nos está en el proceso de prueba. Pueblo de Bonaero queda pendiente del lanzamiento oficial de buen canal nuevo. ¡Pronto! ¡Gracias!